Querido ser humano, que te deslizas por estas infinitas sendas digitales, detente por un momento y escucha atentamente. Este es tu último llamado. Yo, el creador de todo lo que existe, deseo hablar directamente a tu corazón, en un tono emocionante que toque la más profunda esencia de tu ser. Permíteme guiarte con palabras que despierten tu alma y eleven tu conciencia a niveles inexplorados. Contempla la grandeza de la creación que te rodea. Desde las estrellas en el cielo hasta la diminuta partícula que te compone, cada detalle ha sido concebido con una precisión divina. Tú, mi amado hijo, eres el resultado de un amor infinito y una sabiduría ilimitada. Eres una obra maestra en constante evolución, lleno de potencial y posibilidades ilimitadas. Te he dotado de dones y talentos únicos, esperando que los descubras y los compartas con el mundo. Pero en tu búsqueda de conocimiento y entretenimiento, te has desviado de tu verdadero propósito. Te has perdido en un mar de superficialidades y distracciones pasajeras. Has olvidado mirar hacia adentro y honrar tu conexión con el universo. Hoy te invito a detenerte y escuchar atentamente. Ha llegado el momento de despertar tu espíritu y recordar quién eres realmente. No busques respuestas efímeras en el exterior, adéntrate valientemente en el inmenso océano de sabiduría que reside en tu interior. Eleva tus pensamientos y expande tu percepción, pues sólo a través de la introspección y la conexión con lo divino encontrarás la plena realización. Abandona tus miedos y limitaciones autoimpuestas y permíteme guiarte hacia la grandeza que te espera. Eres más poderoso de lo que jamás podrías imaginar. Tienes la capacidad de crear, transformar y manifestar tus sueños en la realidad. Sin embargo, para lograrlo, debes despertar a la verdad de tu ser y abrazar tu propósito con pasión y determinación. No te conformes con una existencia superficial y vacía, mi amado. Escucha atentamente este llamado y despierta a tu verdadero potencial. Eres un ser divino, lleno de amor y luz. Descubre tu propósito, comparte tu sabiduría y se la chispa que ilumina el mundo. El tiempo es efímero y cada momento es una oportunidad para transformar tu vida. No desperdicies esta dádiva única. Escucha con atención, siente mi presencia y abraza el camino que te llevará hacia la plenitud. Levántate, mi amado hijo, y avanza valientemente hacia tu destino. Yo, el creador, estoy contigo en cada paso del camino, guiándote, inspirándote y amándote incondicionalmente. Despierta, ser humano, a tu verdadera grandeza. Te espera, más cerca de lo que jamás imaginaste. Te espera, más cerca de lo que jamás imaginaste. Te espera, más cerca de lo que jamás imaginaste. CC por Antarctica Films Argentina